Sí, estamos listos. Que venga la destrucción. Las abros sudan. Oh sí, señores. Y que venga la destrucción, señores. Ahora sí, Skyland tratando de abrir este juego con su ingle, pero es capturado durante la primera jugada del partido. El equipo azul manteniendo en el ex a Sato y lo sprakean. Skyland tratando de regresar, no puede ayudar a su compañero, pero ahora sí está listo para vengarlo. Viene la destrucción. Cuidado con los aéreos de Kitsch. Suelta ese Falcon Punch con toda la alevosía y ventaja, tratando de tomar ese stock lo más pronto posible. Skyland por ahí hace un fastball desgraciadamente, pero ya viene con su stock fresco para destruir y emparejar este juego. Aquí viene, buscando el spike a Kitsch. La planta volando, aterrizando. El centro de Smashville. Este escenario pequeño es que Joker podría causar muchos estragos. Cuidado ahí en el edge. Y Sato pierde sus segundos. Uy, ese follow-up no lo pueden concretar. Sky prefiere sacar a Joker fuera del escenario. Y ahora viene el edge. Excelente edgeguard de parte. Uy. Kitsch se alcanzó a agarrar con las uñas al escenario. Muy bien, Skylander. Muy bien, el que persevera alcanza. Skylander lo logra, pero pierde su stock. Sato no alcanza a reaccionar para ir a rescatarlo. Y bueno, el equipo rojo poco a poco se está adaptando a los movimientos del equipo azul. El equipo azul bastante sólido a la hora de castigar. Está tomando los stocks de una manera muy apresiva, como es el primer stock. Sato. Y ahí, la rodilla de bronce después del ligero ataque hacia Joker. Cuidado, el rodillo. Uy, se masea rápidamente y se zafa. No tardó ni un segundo en zafarse, Kitsch. Ahí buscando al Spike. Spike de manera segura. Cuidado. Viene Joker. Primero ataca la planta. Luego va contra Skylander. Skylander regresando. Uy, lo interceptan. Y toman su último stock. Sato se queda solo. 100% de daño ya. Y viene el edgeguard ahí, Sato. Ese edgeguard. Con los dos integrantes del equipo azul tratando ya terminar este primer juego. Cuidado. Viene el Spike. ¡Bien! Eso le costó caro. ¿Por qué lo hiciste? Podemos preguntar. ¡Para más placer! ¡Santo Dios! Sí, para más placer se avienta con Falcon Punch. Sato se retira unos cuantos segundos para tomar un poco de aire. ¡Santo Cristo Redentor! Ese Falcon Punch que le acaban de meter a Sato. Esto será suficiente para convocar a Sato en modo destructor, modo Dios. Así es, mi estimado Moon. Te mandamos bendiciones desde la ciudad de Querétaro y también bendiciones para Sato para que puedan convertirse en Super Saiyan en Fase de Dios y a Skylander para que puedan darle la vuelta a este juego. ¿Viene? ¿Viene? Oh, sí. Tenemos el cambio. ¡Oh, no! Aún no. Están los integrantes pensando qué van a usar. Están pensando qué van a usar de momento. Buscando también el escenario. Y esa estrategia adecuada para darle la vuelta. El equipo rojo comenzó a reaccionar en los últimos stocks del pasado juego. Y aquí los tenemos, a nuestros jugadores. Que este torneo no sería nada sin sus jugadores. Les agradecemos mucho su preferencia. Que estén aquí. Que nos vean también a través del stream. Vaya que se ponen buenas aquí las retas. El torneo. La sabrosura. ¡Y! Viene el Counterpick. De Greninja. Y viene Joker también de parte de Skylander. Que vengan las sorpresas. La destrucción. Y la sabrosura del Smash. Viene la apertura del equipo rojo primero. Skylander tratando de cargarse. Y empiezan a cerrar ahí la pinza del equipo azul. Tratando de jalar a una quinceañera. Y de venirle en medio para poder bailar con ella. Dos a uno. Santos se da cuenta. Se mueve hacia el lado izquierdo del escenario. Tratando de desviar el fuego del equipo contrario. Ahí quitándole a Kins. Y está animándose. Y Skylander regresa desde los infiernos. Muy bien. ¿Sabe cómo hacerlo? Y ahí está. Muy bien. Pegándole a... Quitándose a Aero de encima. Skylander fuera del escenario. Aero. Buscando a Gimp. Y alcanza a regresar. Uy. Pareció un spike de parte de Skylander. Es una muy buena intención. Muy cuidado ahí. El Falcon Punch inverso. No es suficiente. Skylander lo ve. Y acertadamente no se avienta para allá. Prefiere meterle un poco más de daño al country. Kine Aero que seguía. Tiene a hacer de parte de Aero. Skylander aguantando. Aguantando. Y campeando un poco más. Aquí se va a llevar. Tiene la... Uy. Sky no alcanza a concretar con esa otra. Lo toman entre sus brazos. Y Kins no puede concretar también. El abrazo del oso. Y se lo llevan. Y también Aero va por sorpresa. Bien exacto. Buscando la oportunidad de tomar el stock. Arsene todavía está en la escena. Skylander. Ahora buscando alguien para Kins. Ya se posiciona en medio del escenario. Muy bien. Sato ahí con intención. Provoca un fuego amigo. Y toman ese primer stock. Cuidado. Skylander regresa. Uy. El regal le cuesta caro a Sato con ese spike. Skylander alcanza a regresar. Aprovechando la distracción. Y está listo para apoyar. Y tomar este primer stock. Meterle un poco de daño a Kins. Ahí lo vemos. El equipo rojo muy cauteloso. Buscando calmarse un poquito más. Y buscando más daño seguro. Ahí. Skylander. Muy bien. Jalando la marca hacia él. Se van y dejan a Sato regresar. Excelente. Movimiento de parte Skylander. Qué buena estrategia. Ahora toma entre sus brazos a Aero. Aero le tiene a Arsene también. Viene el Dash Attack. A Dash Attack. Cuidado. Viene Aero. Debe cuidarlo. Excelente presión. Y Skylander ya está en el escenario. Cuidado. Quiere regresar. No alcanza a regresar. Sato sí. Y ahora aprovechando la invencibilidad. Ahí está el biloteo. El spot dodge. No puede concretar. Toman. Skylander entre sus brazos. Sky regresa. Sato. Ahí esquivando la lluvia de backers de parte de Aero. La presión se siente. Kitz. Kitz ya tiene mucho daño también. Aero ya lo tiene. Si el equipo rojo se pone las pilas y toma estos dos stocks. Este juego puede ser suyo. Uy. Muy bien. Arsene ya está del lado del equipo rojo. Excelente Skylander. Muy buena definición. Ahora viene Arsene. Y también Deportes. Skylander aferrándose con poco porcentaje. Uy. No logra llevarse el stock. Muy paciente. Excelente Skylander. Aguantando como todo un campeón. Viene. Bien. Muy bien. Poniéndole una trampa en el piso a Kitz. ¿Para qué no puede acercarse? Regresa. Se va Arsene. Arsene de Kitz. Aero también se va. Cuidado señores. Parecía que querían intentar el spike. Skylander muy inteligente. ACDI. Se zafa. Y evita que puedan terminar con su stock. Cuidado. Toma el Skylander entre los brazos. Y concretan ese último stock. Skylander estaba despertando en este último. En este último juego. Sin embargo. No les alcanzaron los stocks. Para poder darle la vuelta a la situación. Pues bueno. Esta parte de dobles. Vaya que involucra. Conocer. Los movimientos de tu compañero. Pues tuvieron muy buena definición de parte del equipo rojo. El equipo azul tardó un poquito más en adaptarse. En tomar ventaja de los errores del equipo rojo. Y bueno. Esperemos que. Skylander y Sato continúen. Pero ahora en el torneo de singles o squad strike. No se despeguen señores. Ya viene otro juego de dobles. No se despeguen señores. No se despeguen señores. No se despeguen señores. No se despeguen señores. No se despeguen señores.